Y que me disculpe, no tengo nada, contra el presidente Alexi Lalas No debería estar ni siquiera jugando en este encuentro Alexi Lalas dentro de todo, sí, lo que representa es una figura Dentro de los Estados Unidos, vamos a dejarlo allí, una figura Yo creo que es una figura publicitaria Y de todo eso se trata también, es el juego de estrellas después de todo Así es que vamos a dar inicio con el encuentro Y pitazo inicial a cargo del señor Arturo Ángeles Que será el colegiado a cargo de la conducta y lo demás en este encuentro Asistido por Jorge Reyes y Tomás Bobadilla Claro, todos de Estados Unidos, esta terna estuvo a cargo del encuentro Venezuela-Ecuador El domingo anterior allá en Venezuela Y algo de lo mejorcito del arbitraje en los Estados Unidos Y por cierto, un mensaje a todos los venezolanos Nos solidarizamos con ellos en el temblor Y bueno, estamos muy pendientes de todo lo que vaya a ocurrir después de ese temblor Así es, estamos con ellos también, queremos hacer eso público a través de la distancia Continúa cayendo una llovizna ahora ligera, eso sí Cuando el equipo del este viene al ataque, este es el diablo A ver si hace de lo propio El disparo desde lejos El intento de Jeff August totalmente desviado, eso sí Y algo que me gusta de los estadounidenses es precisamente esto El juego de las estrellas que creo que en otras partes del mundo Por no decir que en todas las demás ligas del planeta ¿Por qué no hacer esto? Meter más al público A media temporada, los mejores jugadores de cada equipo Hacer un juego de las estrellas En los Estados Unidos, en los otros deportes Es una partida Es un encuentro en el que la mayoría de la gente está hablando Aunque ahora en el fútbol sóccer Pues está en su segunda temporada Y poco a poco va a ir viniendo más público al estadio Donadoni Abriendo ahora la salida con Eddie Pop En corto El pase ahora de profundidad Sin embargo, a ver si llega a tiempo No va a llegar a tiempo John Arx El que la tiene es Chelo Balboa Va a dejar que sea eso sí Chris Henderson Uno de los dos hermanos Henderson Que juega con el equipo de Colorado Henderson con zurda hacia arriba Digital Takahui Con la pelota nuevamente produciendo goles El hombre de Zimbabue en los últimos encuentros Ya hablábamos de la mera alcance que tiene el cuadro Del este, pues el del Oeste También tiene a dos figuras importantes Así en fuegos El salvadoreño, pequeñito de tamaño Pero con gran talento El hombre que va a intentar marcar a Valderrama Y Alan Suter El gran suizo El diablo Echeverry se encontró con otro no menos habilidoso El Pío Balderrama Y bandera levantada Posición prohibida Cuando hasta el momento no ha ni siquiera sobrepasado La línea de medio campo La escuadra del Oeste Lástima que esté lloviendo Porque no va a ayudar a los jugadores Por el contrario Va a ser mucho más difícil que puedan lucirse Y ahí la posición adelantada de tres jugadores Entre ellos Jaime Moreno, el boliviano En esa jugada anterior no había posición prohibida El cambio de frente El disparo Cuidado que aquí viene Jaime Moreno La joven figura De Bolivia Entrega mal desafortunadamente Y ya va a salir el cuadro De azul Atacando de izquierda a derecha En sus pantallas Este es el equipo del Oeste Aquí está Damián Mexicano Otro de los Muchos foráneos en representación El día de hoy De once países diferentes El cambio de frente Tacahuila Ahora sí Legítimamente en posición Fuera de juego Es que uno a uno En ese aspecto Y bueno A diferencia de los otros deportes En el juego Las estrellas En el béisbol En el fútbol americano Y en el hockey La afición con su voto Es quien da A los jugadores Que estén en este encuentro Bueno En el fútbol Soccer Son los 20 entrenadores Y asistentes De los equipos Quienes seleccionan A sus jugadores Y no pueden votar Por jugadores De su propio equipo Los técnicos Para este Este escenario Son Bruce Arena Para el Este Y Ron Newman De Casa City Para el Oeste El Diablo Echeverry Le quitaron la pelota Entre dos Recuperando bien atrás El italiano Roberto Donadoni El cambio de frente Díaz Arce Hacia atrás Edipop Donadoni Seguro arriba Walter Senga Treinta y siete Años de edad Y doce países Están representados Esta noche En este juego Bueno El equipo Que tiene Más representantes Es Quien más Que el campeón Y el mejor equipo Hasta el momento El equipo de Washington Con siete Después viene La revolución De la Inglaterra Con cuatro Al igual que Tampa Bay Metro Stars Y el equipo De Columbus Tiene dos Cada uno Esto en el Este En el Oeste Establas con cinco Y Kansas City También con cinco El centro El pibe Frentazo tremendo Del pibe Sin embargo Llegó incómodo Y a pesar de ello La pelota le llega Al arquero Mike Dodd Continúa creando Oportunidades La escuadra del Este Hemos todo tipo De banderas Adornando Este bello escenario El día de hoy Por allá se observa Banderas del Salvador También por allí La de Boca Junior Si dice Diego Esa es por doble razón Diego Soñor En la cancha El día de hoy Y claro Que es producto De Boca Y la esperada Reaparición De Don Diego Maradona Ya En cuestión de días Cara de la novela Diego Armando Maradona Nunca va a acabar O al menos Parece ser así Y bueno Le deseamos de todo corazón Suerte a Diego En este nuevo capítulo Dilele este otra vez Pedían una mano En ese intento de centro Y que controles Del cielo Balboa El arquero Mike Dodd Tiene que despejar De esta forma Saque lateral Está el polaco Robert Barsica Entrega la pelota En el saque lateral Y bueno Hay que también decir O no Hay una gran ausencia Eric Quinalda El líder goleador De todos los tiempos De la selección De las barras Y las estrellas No está por Tener una lesión Y bueno Recientemente fue operado Intervenido quirúrgicamente Y ojalá se recupere Rápidamente Quinalda Porque lo va a necesitar El conjunto Estadounidense Para las siguientes Fases Para la siguiente fase Eliminatoria De esta nación El Diablo Echeverry La midió Desde muy lejos Le quiso poner Pólvora Sin embargo Su disparo Va totalmente Desviado Diablo Echeverry Tenemos entendido Aseguró Que iba a llevarse La mención O el premio Como el jugador Más valioso Este año Y ya se nota Que anda ambiciosamente Buscando Impresionar A más de uno El día de hoy Dos por la pelota El que comete La infracción Es Eddie Pop Y el tiro libre Va a ser Para la escuadra Del oeste Muy joven Todavía Eddie Pop Con muchísimo futuro De hecho Lo quiere El extranjero Se habla de que El Feyenoord De Holanda Tiene su servicio Cuidado Chris Henderson Hacia atrás Eddie Pop El disparo Bien Walter El abuelo Senga Con una extraordinaria Tapada Y se comienza a lucir Y en la recta final De la Carrera Ilustre Carrera De Walter Senga Cubriendo ese error Especialmente De Eddie Pop Que tocó la pelota Dándole un pase A su rival Después El favorazo Que tapó Muy bien Walter Senga Pues cien fuegos El del disparo Que interesante Estoy seguro Que lo escucharon Durante las presentaciones Ya le decimos Que Don Adoni Le pega Le pega Bien 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 También El arquero Mark Dodd Y esto se comienza A tornar Un bonito duelo De arqueros Aparte de todo Pues que combinación De El pibe Vean como Se la reza Bueno Primeramente Con el diablo Taquito Y vean la jugada Hay el quiebre Que hace Don Adoni A la defensa Después El bombazo Se llevó a Diego Sonora De Dallas Burn Ahí el quiebre Y le faltó Un poco más De ángulo Para conseguir el gol Por algo se llama Juego de estrellas La tocaron Tres super estrellas Mundialistas Todos De categoría Mundial Y ese es el tipo De jugadas Que generaron ellos Y ahora viene el otro Suter Y cien fuegos Que tienen lo suyo Tiene el oeste El ataque Prequi Prequi Aquí está el primero Gol 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 Del equipo Del oeste Una sorpresa grande Para muchos Allá está Don Jorge Campos Celebrando en el banco Y además Dante Washington Se hace presente Con el primero Del encuentro Vaya toque Todos De primera intención Hay como Aguanta el centro Y viene El gol Había llegado Con mucho más facilidad Al equipo del este Pero así Contesta el oeste Para conseguir La anotación Sensacional El minuto número 11 Estuvo Washington Dante Washington Consiguiendo el gol En el minuto 11 Dante Washington Que nuevamente Después de muchos años Es parte De la selección De Estados Unidos Aunque antes Jugaba como defensa Y ahora Pues le han descubierto Su talento Mejor como delantero Y aquí lo está comprobando Y aquí lo está comprobando El día de hoy El minuto 11 Cayó La primera anotación De este encuentro De estrellas En su segunda edición El año pasado La victoria apretada Para este Tres goles Contra dos Así es que la revancha Comienza Ya a acomodarse Para el equipo Del oeste La pelota Para el capitán Preki Que sirvió En bandeja de plata Esa anotación Barsica de cabeza Con el despeje Alan Suter Va a mantenerla No La pone en juego Otra vez con las manos Henderson Con El pequeñito El diminuto Pero genialísimo Mauricio Cienfuegos Henderson De lejos Sin mayor ángulo Le pegó fuera Es una buena oportunidad El buscar los dispositivos De media distancia Para aprovechar Las circunstancias Del campo de juego Sigue lloviendo Aquí en Nueva York O al Es en East Rutherford Nueva Jersey Muy cerca de Nueva York Ahí salvando bien El pibe Y en estos momentos Se está viviendo Precisamente Una tormenta En muchos sectores Eléctrica En la parte noreste De los Estados Unidos Por allí Las condiciones Que imperan En estos momentos En toda esta región De Nueva Jersey Nueva York En las cercanías Del estadio Cambio de frente Sin embargo El juego Prosigue Y no ha habido problemas Lo que si se suspendió Fue una competencia Que exige Antes del encuentro Pero ya les diremos De que se trata Hacia el centro Moreno El disparo Bien Atrás El arquero Mark Dodd Cuando se creó Otra espectacular oportunidad Para el equipo del este Que salvada El cabezazo Prácticamente En frente De Mike Doth Y este con reflejos Felinos Se quedó con él Ahí van a Moreno Con el toque Hacia atrás Y de asarse Con el cabezazo Qué buenos reflejos De Mike Doth Estos dos se conocen A la perfección Juegan Como punta de lanzas En el equipo De Washington Y el otro vértice De ese triángulo Mágico Es el Diablo Echeverry Aquí está precisamente El pase Echeverry La pelota está suelta Para Raúl Y a Sars A quien sorprenden En posición prohibida Tuvo su oportunidad Del Diablo Pero decidió Mejor pasar A buscar el disparo Hay una posición Adelantada También por el otro sector Daba la impresión De venir En cámara lenta La jugada Sin embargo Todos anticiparon Ya la Posición prohibida Prequi En esta ocasión La pelota La dejan siempre Para el motor Orquestador El pibe Valderrama Harks al frente Díaz Arce Más atrás Edipop no encuentra La salida Tiene que jugar Un poco más atrás Jeff Agus Cambio para Donadoni Un partido Con muchas libertades Por otras razones Es la primera vez Que muchos de estos Juegos están jugando Por primera vez Juntos Y por eso El esquema táctico Tan abierto De ambas escuadras Donadoni Donadoni Le puede pegar Le va a pegar Le midió Disparó Razante Pero desviado ¿Cómo dejan tirar? Está encontrando Todo tipo de espacio Donadoni Ha estado dominando El equipo del este Pero no ha encontrado La brújula Vean la ventaja La libertad Que le dan a Roberto Donadoni Y es que no le pegó Bien a la pelota Me da la impresión Que Primo Le pega al pasto Y después a la esférica Y por eso sale De esa manera Otra vez El pibe El pibe El pibe Tiene espacio Le pegó Nuevamente Arrasante Vaya Lluvia Aparte de la natural La que está Dando el equipo del este Sobre Mark Do Que hasta el momento Responde bien Creo que ahora La pregunta Pasa a ser ¿Por cuánto tiempo Se va a poder Mantener intacta Subaya El mexicano Damián Buscando A Soñora Y esta es la parte Más difícil Para jugar Porque la vista Vamos Aunque es buena No es la ideal Por esa Esta torre Justamente Luces Parece que ha tenido Algunos problemas No se ha prendido Se puede notar Efectivamente Cuando cobra El córner Preki Despeje En el primer palo Y va a ser Versaque lateral Para el oeste Este Jeff Agus Que jugó el año pasado También Uno de los cuatro Jugadores Del este Que estuvieron presentes En este encuentro Posición prohibida Otra vez Y parece que Continúa lloviendo Ahora un tanto Más fuerte Chiverri Dejando la pelota Dejando la pelota Para Harx Harx ya la adelanta Al frente Buscando la llegada Esto es infracción Dentro del área El árbitro El árbitro De centro Hubo un desvío Hubo un desvío En el camino Va a ser Corner Hay cámaras instaladas Dentro de los arcos Está el argentino Diego Soñora Presente El día de hoy Y Muy contento Dicho sea de paso Por hacer su aparición En el juego de estrellas La MLS Donadoni Con el cobro Despeje rápido Atrás Cien fuegos Y Suter En segunda instancia Con el pase largo El dominio territorial Ha sido para el equipo Del este Que está cayendo Por la mínima diferencia Se ha visto contundente El oeste Ha llegado tres veces Y en una de esas Fue gol Y aquí viene otra vez Al ataque Entre uno Dos Tres hombres Preki Como siempre Pierde el balón Aunque Momentáneamente Para su equipo Chris Henderson Estabilitado Buen pase Soñora Con el centro Bien la anticipación De Walter Senga Y la salida rápida Estaba el pibe Solo En el centro Nivel defensivo Recuperando la pelota Alan Suter La presión De Raúl Díaz Arce Se le puede complicar Se le puede complicar La salida Al equipo del oeste En esta situación Gana uno por cero Aquí recorte Y recupera la pelota El cuadro de blanco Este es Robert Barzica Extraordinario polaco John Harkes Hace lo individual También el pibe Valderrama Va corriendo Harkes La pelota al frente Buscando a Jaime Moreno Sin embargo No estaba esperando Ese pase El pibe no corre El hace moverse A la esférica Bueno Esa estadística Interesante 104 Tapadas Salvadas Para Mike Doss No en este partido Por supuesto Sino a lo largo de toda la temporada Con su escuadra El equipo de Dallas Hay que irme de pelota De balón Esta es la tercera Que va a probar ya Aparentemente La presión De Aire En las pelotas No es óptima Ahora si parece Que esta si Llena los requisitos Otras palabras Está bien inflada Fíjense una lástima Vean esta cancha Está Cuidado Salida de Zenga Seguro La cancha está En perfectas condiciones Ha estado lloviendo Durante prácticamente Toda la tarde No se ve encharcada Un gran Sistema de drenaje Pero en un par de meses más Adiós al pasto natural Y vendrá el pasto artificial Porque la temporada Del fútbol americano Profesional Está por arrancar De hecho El último domingo De este mes Arranca la pretemporada Ya para agosto Se hace el cambio De finales de agosto Ya Así es que Que la aprovechen Y estoy seguro Que ellos lo están disfrutando Echeverry Hay un hombre que va corriendo Intenta mejor el pase Por el centro Cuando venía cerrando Un hombre Totalmente solo Por el sector izquierdo Está pasando Por una mala temporada El equipo de Metro Stars Cuidado Alan Suter Sale Zenga Suter Suter Hacia el centro Se lo perdió Se lo perdió Suter Por pecar Quiso pecar De no ser egoísta Y se perdió el gol Falló en dos ocasiones El mediocampista suizo Intentaba el centro Intentaba el centro Pero falló Y aquí viene el diablo Y después buscó el disparo Y le pegó bastante suave Para acabar con lo del Metro Stars Imagínate Mala temporada En un pasto natural Y en la recta final Y en la recta final Te cambian a pasto sintético Si Que difícil El corner fácil Brazos en alto Seguro Mark Dodd Es una transición Sumamente difícil Para el equipo de Nueva York Como dicen No ha tenido el mejor De los años El año pasado También dio mucho De que hablar Este año Con Carlos Alberto Parreira Como técnico Y demás Nuevas adquisiciones Muchos cambios Y demás Pero El equipo Aparentemente De mal en peor Desde el inicio De la temporada Aunque ahora ya retornó Por fin Tap Ramos Lo cual nos sentimos Muy contentos Dicho sea de paso El pibe El pibe El pibe Quiso ponerla En el ángulo inferior De Mark Dodd Y se lo perdió Ya hablabas De que El Diablo Echeverry Quiere llevarse el trofeo Al jugador más valioso Bueno Creo que hasta el momento El pibe Ha hecho más El año pasado Tuvo dos asistencias Y fue la estrella Justamente de estrellas La temporada pasada El año pasado Claro Se dio el encuentro De la segunda Tanda De encuentros Con las estrellas Del mundo Enfrentándose A la selección De Brasil Este año Solamente este encuentro Lo que se lleva a cabo No hay encuentro Preliminar Ni nada Por el estilo Próximo año Si lo habrá Allá en Orlando En el complejo Disney Donde ya se adjudicó La sede Por los próximos dos años El juego de estrellas En Orlando Estado de la Florida Donde se va a llevar En el 98 y 99 Bonita jugada En tres cuartos De cancha Barzica Prefiere no disparar El pase El centro Finalmente De Díaz Arce La pelota Se estrella En un defensor Y es corner Para la escuadra del Este No tarde En caer el gol Del empate Se lo merece El Este Está totalmente Sobre la portería De Mark 2 El Diablo Echeverry Con el corner Abierto El pibe controla Dentro del área La devuelve Buscando a Jaime Moreno Muy marcado El que tiene la pelota Oteni Era Preki La vuelve a recuperar En fracción Desde atrás Por parte de Don Adoni Preki Naturalizado Estadounidense Este año Para poder ser parte De la selección Lo llamaron Un par de encuentros No funcionó No dio la talla Y pues Por lo menos Se quedó con Su nueva nacionalidad Estadounidense El Yugoslavo Otra infracción Ahora fue de Alexi Lallas Se cobró rápido Viene el disparo Desde lejos Quedan 21 minutos Por jugar En este primer tiempo 1 por 0 Gana la conferencia Del Oeste El cambio de frente Henderson No pudo controlar Esa pelota Chris Henderson Hubiese estado el segundo Que toque del zurdo De Alan Suter Tiene tanto talento Este suizo Que debutó Con la selección Suiza A los 17 años Y claro Fue uno de los De las máximas estrellas Del equipo suizo En el pasado mundial En los Estados Unidos Moreno Don Adoni Le va a pegar Se lo perdió La voló Roberto Don Adoni Que estará pidiendo El cambio Bueno si Estaba pidiendo El cambio Entró Entró lesionado Había dudas Si iba a jugar o no Porque el viernes El viernes pasado Lo lesionaron En el encuentro Que jugó Así es que Si Lo más seguro Se vaya a ir Don Adoni Y si Aquí está la repetición De la jugada Y bajo este tipo De condiciones Es mucho más peligroso Porque si alguien Intenta entrar Un poquito más fuerte Como está resbaloso El campo de juego Por ahí viene Puede venir alguna lesión En fin Aquí hay que Esforzarse un poco más Por las condiciones En el campo de juego En el banco del este Está Ted Cronopolo Frank Yalop El canadiense Chiquiño Conde De Mozambique Steve Ralston McBride La pelota queda suelta Cuidado Y finalmente Alexi Lalas Con el espeje Richie Williams Y Giuseppe Galderici Otro italiano En el banco De la conferencia De este claro Y el arquero Tony Meola Pibe Valderrama Acorriendo Barsica Por el sector derecho Ayudando Agus Por el centro El 1-2 Con Moreno El cambio ahora Para el Diablo Echeverry Va a elevar el centro A la olla Por el segundo palo Bien A salida del arquero Mark Dodd Gran arquero Y nuevamente Espera Y anticipa Seguro El número uno Del oeste Sigue llegando El equipo del este Por no encontrado La figura No encontraba Al hombre Que pueda desbalancear El ataque O a la defensa Mejor dicho Del oeste Y todas las pelotas Casi siempre Son tocadas O por Valderrama O por el Diablo Pelota para Preki Estabilitado Preki Estabilitado Estabilitado A ver si le pega El pase Otra vez para Preki La devolvió Este Dante Washington Autor del primero Se la devuelve Ahora Suter El que involucra Está en posición Prohibida Preki No sé si la marcó El árbitro O no Pero Preki Con la derecha Ni para apoyarse Señor Pero creo que si Marcó la posición Adelantada Estaba difícil Y es que no había No había Se había tardado En salir La defensa Lala Lo hizo En buena forma Pero estaba En excelente Posición de juego Y va a entrar Entonces Ralston Por Roberto Donadon Y Steve Ralston Del equipo Del Tampa Bay Primer cambio Número 14 El novato De la MLS En 1996 Steve Ralston Compañero del PIB Valderrama En Tampa Bay De Galderici También Que esa es la primera Oportunidad Del recién ingresado La pelota Suelta El Diablo Echeverry 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 le pegó Se lo voló Y creo que hay una competencia Para ver quién pierde más goles El día de hoy No lo puede creer Tampoco Bruce Arena El técnico Del Este Que oportunidad Dejó Escapar El Diablo Generalmente No falla Aquí Tiene tantas ganas De hacerla bien Que vean Cómo le pegó Demasiado abajo A la pelota Y por eso La pone en órbita Creo que quería Colarla aquí arriba Sí Por haber buscado El disparo A segundo poste Estaba mirando arriba Donde mandó Esa pelota El Diablo Echeverry Extraordinario Jugador Otro Ingresado Otro producto De la Academia Tawichi Tiene John Harks Aquí podría estar El empate Aquí está el empate Echeverry Por el sector izquierdo Para él va la pelota Piden posición prohibida Y el árbitro Está marcando Me da la impresión Está marcando La posición prohibida Es difícil de creer Que el campo De juego Esté tan mojado Tan húmedo Y vean Pese a la Falta que hubo En el trono del juego Vean cómo se queda Con la esférica El arquero Con una gran seguridad Mike 2 Mark 2 Hasta el momento En el primer tiempo Mark 2 Arquero del año En la liga El año pasado Aparece otra vez La escuadra del oeste Alan Suter Con la pelota Y pase de profundidad Buscando A este señor Que si Realmente nos deja Esperando Todavía no aparece El día de hoy Mauricio Y en fuegos El pibe Cambiándole el ritmo Al encuentro En cualquier instante Lo hace Díaz Arce Buscaba a Moreno El chero El chero Balboa Despeja Richard Gao El veteranísimo Escocés Pero ahí anda También Moe Johnston Aunque está en el banco Del oeste El otro escocés El veterano Fue el centro Mejor todavía El despeje Defensivo La señora Y allá va Alan Suter El suizo Abriendo la cancha Sector izquierdo Buscando acompañamiento Va corriendo Mauricio Cienfuegos Dante Washington Por el centro Digital Takahui 1-2 Se llevó a todos En el camino Aunque Alexi Lalas Le tocó la pelota Y evita el peligro Que toque De Alan Suter Parece que pone La pelota Como si fuera Con la mano Donde él quiere Ahí la pone El pibe Posición prohibida De Jaime Moreno Y el pibe dice No fue ¿De dónde? Estuvo muy cerca Bueno El señor Ángeles Dijo que había Posición adelantada ¿Qué clase de Jugadas El pibe Valderrama El pibe Valderrama Herera Entonces La banda De capitán De Roberto Donadoni Cuando este Se retiró De la cancha Pase de profundidad Buscando a Soñora A quien sorprenden Ahora en posición Fuera de juego Todas las pelotas Absolutamente Todas Las que toca Desde el cuadro Bajo El equipo del este Son Iniciadas Con el pibe Aquí está Steve Ralston El novato El año La temporada Pasada Ya en alguna ocasión Ha jugado Con la selección De los Estados Unidos Les paro De lejos Este Si Tenía Veneno Aunque En segunda instancia El rebote Totalmente Desviado Vaya Trayazo Vaya cañonazo Este hubiese sido Un golazo Que bien Alcanza a pegar A la pelota Vean Ligeramente Adelantado El arquero Hizo sin bala Portería De Mark Doth Y bueno Se vuelve a salvar Portero sin suerte No es portero Ha hecho lo propio Mark Doth Pero también Como dices La suerte Lo acompañó En esa ocasión Fue Steve Ralston El recién ingresado El que Quiso probar suerte Desde allí O vio Salido a Doth Una de las mejores jugadas Definitivamente De este primer tiempo Que bien Pudo haber Deparado el gol De la paridad En el marcador Sigue el oeste Al frente Uno por cero Sobre la conferencia Del este Que es la que domina El encuentro Dicho sea de paso Moreno Ralston Buscando al pibe La pelota suelta Chelo Balboa Saliendo atrás Aunque entregó mal Barsica El polaco Número 19 John Harks Otro que anda Medio lesionado También Pase otra vez Por el otro sector Díaz Arce Estabilitado Harks Esto es penal Van a pedir penal Se tiró como en piscina Harks Queda esperando todavía La reacción del árbitro Y no marcó nada Hay que ser mucho mejor Este es Díaz Arce En el toque Vamos a ver a John Harks Bueno en esta toma Creo que no hay penal Al menos es lo que yo creo No sé tú No claro La expandió Mucho más Hubo roce Hago mucho más Hubo roce si pero Si no fue para tanto Pero no sé El terreno de juego Dicho sea de paso Da la impresión De estar muy mojado Y por qué no Lanzarse como en piscina Fue la idea Complicaciones Y es lo mejor del caso Después de todo Es el juego de estrellas Y aquí no esperamos ver Ni el juego brusco Ni mala conducta Ni ningún tipo De complicaciones Y se prepara El primer cambio En la conferencia De el oeste Y atención Lo reconoce muy bien Si No con camiseta De manga larga Ni número De arquero Sino que se llama Don Jorge Campos Y va a ingresar Como delantero Se va Alan Suter Y creo que al público No le gusta No el ingreso de Campos Sino la salida de Suter Es que son los hombres De más talento En la cancha Alan Suter No negamos El talento De Jorge Campos Pero Bueno Creo que debería haber hecho El cambio por otro No por Alan Suter En fin Y lo que son las cosas Alan Suter Lleva al equipo de Dallas Porque se retiró Hugo Sánchez Y ahora Suter Sale Y entra Jorge Campos En el Juego de las Estrellas Luego también Fíjate Ya criticamos De que por qué Está en el Juego de las Estrellas Alex y Lalas Bueno ¿Qué está haciendo Jorge Campos Jugando como delantero En el Juego de las Estrellas De la MLS Yo creo que eso Yo creo que eso Ellos dos Ya les decimos Porque el centro Aquí está el primero El pibe la paró Le pegó Desvío en el camino Un desvío espectacular En el camino Va a ser córner Y aquí estuvo Y aquí estuvo el del empate Pero no fue Publicidad Esa es la palabra Que vas a usar Eso Porque por un lado Alex y Lalas Pues muchos no estamos De acuerdo Perdón No estaríamos de acuerdo En que esté como titular O inclusive en el Juego de las Estrellas Pero Está Por otro sector Jorge Campos Llegó tarde a la MLS Este año Y luego lo expulsan En su primer juego Lo expulsan en el primer juego Juega como arquero Donde se luce Claro No se luce como delantero Aunque juega como delantero Y lo traen al Juego de las Estrellas Como delantero O sea ¿Qué pasa? Claro Hubiese sido ya el colmo Si Sientan en el banco A Don Mark Dodd Para poner a Jorge Campos Con todo el respeto Que se merece Que se merezca Perdón Pero es el Juego de Estrellas Y al público le gusta Eso Estamos hablando de figuras En la MLS Y todas estas Sin lugar a duda Tienen ya Su línea escrita En el libro De esta segunda edición Del Juego de Estrellas El disparo De Raúl Díaz Arce Otra vez Bien la intervención Era John Harks Bien la intervención Otra vez De Mark Dodd Que está teniendo una noche Muy pero muy ocupada Que bien ha estado Este arquero Aunque bueno El disparo Si lo quieren No decir Que bien está jugando El arquero Mark Dodd Que pone que las condiciones Son bastante difíciles El balón está Húmedo Está mojado Ha estado lloviendo Durante todo el partido Y él se ha visto Y se ha visto muy seguro Ni siquiera En alguna jugada Ha dudado Muy seguro Se ha visto Se le cayó El botín El zapato Al salvadoreño Raúl Díaz Arce Sin embargo Continúa la jugada No pasó No pasó Mayores repercusiones Ahora entre dos hombres Tacahuira Buscando el balón Y Adipo para atrás Creo que debió de haber salido Por el oeste Era Mauricio Cienfuegos Porque en este partido No ha jugado Como de él se esperaba Es un jugador Que va el 110% En cada partido Pero bueno No siempre puedes jugar A tu mejor nivel Y Alan Suter Había sido el motor Hasta el momento En este encuentro Y no entendemos realmente No viene preocupándose De alguna lesión Alan Suter En los últimos días Así es que no entendemos La decisión del técnico Ron Newman La de Roberto Donadoni Si el plan Había sido ya Que Steve Ralston Iba a ingresar Dentro de algunos minutos En el primer tiempo No se sabía cuándo Hasta cuánto aguantase Donadoni Y así se realizó Pero el cambio de Campos Por Alan Suter Realmente no tiene Mucha explicación Y sobre todo Si mira Si Jorge Campos Y Alexi Ladas Están más que nada Por su nombre Por quienes son Creo que Alan Suter También se merecía Eso Por ser Alan Suter Más tiempo En la cancha Que buena jugada Aquí está el primero La dejó pasar Díaz Arce El centro No pudo llegar En esta ocasión Otra vez el salvadoreño Eddie Pop Con el empujoncito Definitivamente El mejor fútbol Hasta el momento Lo presenta La escuadra del Este Aunque tiene esporádicas Llegadas también En el Oeste Y espérate Gobernaría la intención Donde Jaime Moreno Si no hay duda De que tiene que ser Mark Doff Por las condiciones Y por lo seguro Y por supuesto Por las salvadas Que ha tenido La situación En cuanto a llegadas Y demás No cambia Todo a favor De el Este Irónicamente Están abajo En el marcador ¿Qué tal? Takahui Que no anda Definitivamente En su mejor día Y viene Echeverry Ahora con el pibe Alderrama Ya en territorio Del Oeste El cambio de frente Para Jeff Fagos Se enredó Solito Se marcó Solo Dicen por allí Y ya sale El cuadro del Oeste ¿Qué oportunidad Tuvo el equipo Del Este Se les fue? Atacaban cuatro Y defendían cuatro Entre dos Le quitan la pelota Jeff Fagos Con pierna derecha El centro La ganaba al frente Raúl Díaz Arce Por encima Inclusive Del corpulento Marcelo Balboa Cien fuegos Hay tres salvadoreños En el juego de estrellas Cien fuegos Raúl Díaz Arce Y el más jovencito De los tres Está en el banco De el Oeste Ronald Cerritos Es el más joven De todos los convocados A este juego de estrellas Con veintidós años de edad El más viejito Claro es Don Walter Senga Con treinta y siete Preki Puso la pelota En el juego Otra vez Para el habilidoso Zurdo Preki Balón de profundidad Buscando A Jorge Campos Que anda probando Lo propio También como delantero Jugó con Takahui Tira Takahui Por el centro Aquí está el segundo Que bien El arquero Walter Senga Claro estaba telegrafiado El disparo de Preki La segunda que tiene De este nivel Senga En el primer tiempo Le quitó una muy buena A Cienfuegos Campos 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 Hay bandera levantada Posición prohibida Para Don Jorge Campos Ahí tenemos una de las jugadas En este disparo Como ya habías dicho Telegrafiado Que bien se tiene El veteranazo Walter Senga Bueno y aunque no juega Ahí está Eric Winalda De gran carácter Eric Winalda Siempre Con una sonrisa En el rostro Fue intervenido Quirúrgicamente El jueves pasado De la Ingle Y Derecha Y Pues estará fuera Por dos semanas Y hay duda Inclusive Si podrá alinear El 7 de septiembre Contra Costa Rica Ya en Portland Oregon Por eso La incógnita es grande Pero por eso Decidió operarse ahora Para estar listo Para ese encuentro Una infracción Eso fue Empujón Y demás Que cometía El salvadoreño Raúl Díaz Arce Y ese partido Que es en Portland Oregon Vital para los dos Sobre todo Para Estados Unidos Porque va a estar jugando Como local Estados Unidos Está en segundo lugar Costa Rica Está en tercero Pero La distancia Es muy poca Entre ambos El disparo Golazo 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 De Jorge Campos Este gol Va a quedar En la historia Que golazo El de Jorge Campos Recién ingresado Habíamos dicho Se luce como arquero Pero nos acaba De decir Algo muy diferente Que golazo De Jorge Campos Vean el riflazo Donde pone la pelota Walter Senga Estaba Cubriendo el primer poste Y por ahí Lo metió Jorge Campos Era un balazo Era un balazo Desde ahí Podremos O podrán criticar A Walter Senga Pero la velocidad La potencia A esa distancia Es muy difícil Que puedas Tapar un disparo Y festejando Y festejando Al mero estilo De Saguinho Y fue ahora Con la camiseta azul Jorge Campos Ahora en México Va a estar jugando Con el Cruz Azul Precisamente Que bien Jorge Campos Un golazo Histórico Lo va a recordar Ahí está el Brody En buena hora Para Jorge Campos En el minuto 44 Había ingresado A escasos 10 minutos Si acaso Sustituyendo A Alan Suter Así es que Por lo menos Le salió bien El cambio A Don Ron Newman Y bueno Por lo menos Me hizo ver mal A mí Que yo dije Que por qué Ese cambio Ahí está Es que ya comprobó Que en buena hora Está dando Un buen espectáculo Aquí Ralston Hacia atrás Harks Más atrás todavía Echeverry Le adelantó mucho El Diablo Y hasta ahí llegó El balón Cuando viene al oeste Buscando la última oportunidad Para agrandar La diferencia Que dan Segundos En esta primera mitad Aquí está el tercero Está el tercero Está el tercero La barrida oportuna Y se lo perdió Tacahuira Creo que fue Tacahuira El último Soñora Y se lo perdió Que centro Al argentino Soñora Aquí está A nueva cuenta La jugada Había el gran toque Que le pone Al argentino Gran visión de campo Así había que ponerla Y cómo la falló ¿No fue Henderson Al final? En esta jugada Se va a ver mucho mejor No tenía razón Parecía que era Henderson Pero no Y bueno Así acabó El primer tiempo Golazo de Jorge Campos Al minuto 44 Y otro de Dante Washington Gana el oeste Por ahora Adultificación La pundle Tres Lo �� L aret asset